Aquí les dejamos el primer corte de nuestro bebé a los cuatro meses y perdón, pero no me di cuenta que no estaba grabando al principio. Lo primero que hice fue ir probando con una medida para ver cómo se le veía y es lo que fui haciendo, probando y viendo, agarrando seguridad con la máquina. Yo les confieso que a mí me encanta cortar el cabello, me relaja mucho. Yo no soy experta, pero con mis sobrinos, con mi papá y hasta con mi esposo he probado hacer esto. Algún día tomaré un curso, pero saben que vi un video que me encantó y que me animó a cortarle el cabello a nuestro bebé. Aquí se los dejo abajo el link. Está muy padre, es de un estilista, nos encantó. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta cómo se ven los bebés así chiquitos, peloncitos, gorditos, es súper tierno. Si ustedes quieren hacerlo, les animo a ver este video y quizás otros videos que les ayuden a tener un poco más de confianza. Aquí mi bebé, yo les decía, tiene cuatro meses y tiene mucho mayor sostén. Vean mi concentración. Tiene mucho mayor sostén de su cuello y nos sentimos como con más confianza. Y al ver que no le estaba creciendo de manera uniforme, pues decidimos cortarle entre nosotros el cabello. Qué mejor que hacerlo nosotros y vivir esta experiencia. Es súper padre. Disfruté muchísimo. Pero esa no es la de esta. De esta de esa calle. Sí, 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 sí. Se quedó dormido mientras le daba al pecho. Hicimos reloj. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como puedes darte cuenta Nuestro bebé se relajó muchísimo ¡Te ves guapo! ¡Ay! Amé, amé los resultados Se ve tan guapo ¡Ay! Tan hermoso Le queda especial Saben que como mamás Amamos a nuestros hijos Y cualquier detalle ¡Ay! Nos ilusiona tanto Espero que les haya gustado el video Compártanlo Y déjenme sus comentarios ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.